Fui a sombra en el espejo, nublado en mis pensamientos, y el extraño en el lagar. Perdí el norte, foco y cielo, tome gotas y remedios, fingiendo estar paz. Ayer no más, ayer no más, ayer no más. Después llegó la aurora en tu lugar, tormenta y torpe y cielo y la verdad. Nunca, el nuevo desafío de amar. Y la vuelta en el encuentro, lanzas y desconciertos, una muerte vista en paz. Ayer no más. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video